Música Mis hermanos y amigos Dios les bendiga, Dios les guarde Desde aquí desde Bucaramanga Colombia les saluda a su pastor hermanos amigos Pero Pablo Amaya aquí felices y contentos mis hermanos Porque estamos iniciando un nuevo siglo mis hermanos De programas que nos hemos dispuesto que Dios ha tocado en el corazón Para que el pueblo del Señor sea alimentado con la palabra Con la verdad bíblica, la verdad es que está en el Señor Hoy mis hermanos comenzamos esta nueva serie de eventos Que habíamos comentado a ustedes pero hoy se vuelve una realidad Se llama pregunte, el pastor le responde Hay gente mis hermanos que en el transcurso de los al vivos que yo hago Resultan haciéndole a uno preguntas Pero mis hermanos en ocasiones mis hermanos Uno va sobre un tema ya estructurado Y salirse del tema mis hermanos en ocasiones le queda a uno Pero muy muy difícil Porque pregunta a una persona mientras que está siguiendo el hilo De lo que uno está diciendo 40, 50 personas Entonces mis hermanos Pero quiero mis hermanos que todas esas preguntas, esas inquietudes Que vean que son importantes mis hermanos Que sirven de orientación o faro a la gente En gloria del nombre del Señor Me las hagan y los sábados y domingos Vamos a comenzar este domingo El primer domingo de octubre Gloria al nombre del Señor Vamos a las 12 del día Vamos a estar subiendo estos videos En donde les damos respuesta a la gente Glorificado sea el nombre del Señor Bueno mis hermanos sin más preámbulos Vamos Vamos a ver la pregunta de hoy La pregunta de hoy es ¿Se puede perder la salvación? Esa pregunta me la hizo la hermana Una hermana de Barcelona Creo que la hermana Berta Algo que se llama así de Barcelona Allá en Europa, en España Entonces les vamos a dar respuesta Bíblicamente Glorificado sea Cristo Jesús Algo que yo le he dicho a los hermanos Mire Nosotros los pastores tenemos una responsabilidad Mis hermanos Que podemos estar llevando gente al cielo O mandando gente al infierno Si no predicamos lo que está en la Biblia Estamos mandando gente al infierno La Biblia La palabra del Señor nos dice Que no le quitemos Ni le pongamos nada a la palabra del Señor Sino que prediquemos tal como está escrita Tal como es glorificado sea Cristo Jesús Así que mi hermano La hermana me dice ¿Se puede perder la salvación? Entonces mi hermano Vamos a mirarlo bíblicamente Aquí no es La opinión mía Perdón Sino lo que está en la Biblia La palabra del Señor Lo vamos a mirar La Biblia Aquí ustedes lo pueden ver Gloria al nombre del Señor Dice en el libro de Hebreos Diez Del doce al quince La versión reina valera dice Verso doce Pero Cristo habiendo ofrecido una vez Para siempre un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios Padre O sea que Cristo Perdón Ofreció por una sola vez Por nuestro pecado Gloria al nombre del Señor Dice de ahí en adelante Esperando hasta que sus enemigos Sean puestos En el estrado de sus pies Verso catorce Porque una sola ofrenda Hizo perfecto para siempre A los santificados ¿Cuál es el significado que tiene De esto que acabamos de leer En el libro de los Hebreos? Que efectivamente Somos santificados Para toda la eternidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano? Porque el Señor Jesús Hizo Un solo sacrificio Una vez Aquí lo vemos Dice una vez Para siempre Amén Para que nosotros fuéramos Por siempre Por la eternidad Santificados Pero entonces Muchos se preguntarán Mi hermano Entonces eso quiere decir Que yo me puedo revolcar Porque soy salvo Me puedo revolcar Y hacer Hasta para vender Y de todas formas Me voy a salvar Gran equivocación Ahora lo vamos a mirar Mi hermano Gran equivocación O que no estamos Vuelvo y repito Hay unas doctrinas Que dicen una cosa Otras doctrinas Que dicen otra cosa Otra denominación Yo estoy hablando Mi hermano Lo que está escrito aquí La palabra del Señor Yo lo estoy quitándole Y poniéndole O sea El Señor hizo un sacrificio Una sola vez Por nuestros pecados Y dice en el verso 14 Porque una sola ofrenda Hizo perfecto Para siempre A los santificados Mi hermano Más claro O sea La salvación La dio El Señor Como regalo Mi hermano Para toda la eternidad Pero Aquí viene el pero Mi hermano Y se lo voy a contestar Con la misma Biblia No con lo que a mí me parece O lo que yo creo No, no, no Gloria al Señor Dice Verso Gloria al nombre del Señor Dice acá Pero En el mismo Hebreos Días de 26 Al 31 Dice lo siguiente Hablando De aquel Que peca deliberadamente O sea Ya Se da cuenta El Señor Nos regaló la salvación Tenemos una salvación Eterna Que si vivimos En santidad Mis hermanos No hay ningún problema Glorificado sea El nombre del Señor Pero aquí dice En Hebreos 10 Del verso 26 A 31 Dice Advertencia Al que peca Deliberadamente Verso 26 Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificio Por los pecados O sea Mis hermanos Si usted Peca deliberadamente O sea A sabiendo De lo que está haciendo Es pecado Por ejemplo Usted sabe Que el adulterio Es pecado La fornicación Es pecado Y usted Mis hermanos A sabienda De lo que es Porque usted Es consciente Mis hermanos Usted persiste En pecar Mis hermanos Dice la Biblia La palabra del Señor Ya no queda más Que hacer por usted Pero Vamos a seguir adelante Que en el Señor Siempre hay oportunidades Dice Verso 27 Sin una red de expectación De juicio Y del bot de fuego Que ha de devorar A los adversarios O sea Mis hermanos Si usted se muere En esa condición De estar pecando Lo del hombre del Señor Usted se pierde por la eternidad Así de sencillo No es que Si usted Pecó Y Y si usted Pecó Y puede durar Pecando Y restricando Y revolcando Un mes Dos meses Tres meses Hay todavía Hay oportunidad Pero si usted El Señor Lo llama a su presencia Y usted se muere En pecado Mi hermano Se pierde Dice Verso 28 El que viola La lares de Mose Por testimonio De dos o tres testigos Muere irreversiblemente Verso 29 Cuando mayor castigo Pensá Es que merece El que pisoteare Al Hijo de Dios Y tuviera Por inmunda La sangre del pacto En la cual Fue santificado O hiciera Afrenta Al Espíritu De gracia Por la sangre De Cristo Fuimos limpios De todo pecado Y fuimos santificados Amén Entonces no podemos Hacer Que la sangre del Señor Se vuelva inmunda Pisotearla Mis hermanos Porque eso Trae graves Consecuencias Verso 30 Dice Pues conocemos Al que dijo Mi hija la venganza Yo haré el pago Dice el Señor Y otra vez El Señor juzgará A su pueblo Verso 31 Horrenda cosa Es caer en manos Del Dios vivo Se da cuenta Mis hermanos Dios es amor La Biblia nos dice Pero también la Biblia nos dice Que Dios es fuego Consumidor Con Dios No podemos jugar O sea Su Dios Jesús Vino Para nosotros Para darnos Mis hermanos Salvación Por toda la eternidad Si vivimos En santidad Si no vivimos En santidad Mis hermanos Y pecaremos Deliberadamente Como dice la Biblia Mis hermanos Dios No hay nada que hacer Usted se muere Y se pierde Lo dedicado Hacia el nombre del Señor Continuamos Mis hermanos Aleluya Vamos a continuar Mirando Mis hermanos Esto es interesante Esto no va a ser Un Perdón Un video muy largo Pero lo vamos a mirar Algo mis hermanos Que la palabra Del Señor nos dice Mis hermanos Que eso Lo toque En otra oportunidad Que hay pecado De muerte Y hay pecado Que no es de muerte Vamos a leer Si alguno Viera a su hermano Cometer pecado Que no sea de muerte Pedirá Y Dios le hará vida Esto es para los que Cometen pecado Que no sea de muerte Hay pecado de muerte Por el cual yo digo Que no se pida Alguien me dijo Mi hermano Que es pecado de muerte Pecado de muerte Es aquel que interrumpe La comunicación Entre usted Y Dios Como que Auterio Fornicación Ponografía Todos esos tipos De pecados Y los que están En Gálatas Mi hermano Son pecados de muerte Ya Cuárez Dice el verso 17 Toda injusticia Es pecado Pero hay pecado No de muerte Por ejemplo Mi hermano Como Cuárez A usted se le salió Una mentirilla Una mentira Piadosa Entre comillas Eso no es pecado De muerte Dios espera Que usted No lo vuelva a hacer Amén O sea La comunicación Con Dios No se ha interrumpido Dios Espera Que usted No lo vuelva a hacer Por ejemplo Mi hermano Usted Fue injusto Con alguien Cuando aquí dice Toda injusticia Es pecado Si hermano Es pecado Pero no es muerte Pero eso no quiere decir Que si usted Persiste en la injusticia Eso se le va a convertir En el pecado de muerte Pero usted se equivocó Mi hermano Fue injusto Y después dijo Señor La embarré Y le pide al Señor Que le ayude Mi hermano Hay comunicación Entre usted Y Dios Entonces la diferencia Entre pecado De muerte Es que se pierde La comunicación Entre Dios Y la persona Por lo cual Mi hermano La persona Queda en manos Del enemigo Entonces el hermano Hace ochas El enemigo Hace ochas Hispanochas Como dice la Biblia Él vino para matar Robar y destruir Pero el pecado Que no es de muerte Mi hermano Dios espera Mi hermano Y le mandará Mensajes Para que usted Se arregle Mire En ocasión Mi hermano Hay gente Que si sabe Está cometiendo Pecado de muerte Pecado de no de muerte Porque creen Que solamente Pecado Es adulterio No También hay otro Pecado Que no es de muerte Que tenemos que Corregirlo Glorificado sea Cristo Jesús Bueno Mi hermano Ya vamos Terminando Ahora Mi hermano Esto si es Muy importante Mi hermano Porque alguien Mira Mira mi hermano Si La persona cayó Perdió su salvación Pero le quiero decir En otras palabras No es que la perdió Sino Se le interrumpió La salvación Que va en peligro Mi hermano De perderse Ya Porque la salvación Que el Señor nos dio Es una salvación Eterna Para los que vivimos En santidad Ahí dice Lo que le dimos En santificación Pero para el que No vive En santificación Para él No se cumple La palabra Pero aquella persona Que por algo Por vez Escucha un mensaje Y lo que sea Acuérdate que Dios Un dio de oportunidades Dice en 1 Juan 1 9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad La sangre De Jesucristo Nos limpia De todo pecado Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos A él mentiroso Y su palabra No está en nosotros Mis hermanos Mientras que estemos En este mundo Estamos Mis hermanos Podemos cometer Equivocaciones Podemos ser injustos Incluso una persona Mi hermano Puede que Peque O sea Se puso En pornografía Es un pecado De muerte Ahí está en peligro Su salvación Creo que tiene que hacer La Biblia dice Que si usted Arrepiente Y Dios Y Dios De verdad Le ve Que usted Tiene un arrepentimiento Genero Lo limpia De todo pecado Mis hermanos Y bueno Y usted queda Como se dice Nuevamente Mis hermanos Si el Señor Le da su presencia Usted Vuela juntamente Con él Mis hermanos Estas son Verdades Que están En la Biblia La palabra Del Señor Hay unos Dicen Que mi hermano Que usted Puede revolcar Y hacer lo que Quiera Y usted No se pierde Mi hermano Le quiero decir Que esas personas Están montando Gente Al infierno Como también Aquellos Que dicen Mis hermanos Aquellos Que se van Al extremo Que es que Usted Hace Y deshace Y lo que sea Glorio Hombre del Señor Y Dios Lo perdona Infinidad de veces Mi hermano Acordémonos Que Dios También tiene Su límite Acordémonos De Soma Y Gomorra Mis hermanos Acuerden Con lo que Dicen Hebreos Ya no queda Nada más Que hacer Por esa persona Y en ocasiones Dice el Señor No oren más No oren más Por esa persona Mi hermano Les quiero decir Que los amo Los quiero mucho Acuerden que Estos programas De pregunte Y la respuesta Del pastor Será los sábados Y domingos A las 12 del día Un abrazo Dios le bendiga Dios le guarde Y les amo En el amor del Señor Compartan estos mensajes A todo el mundo Que tengan un feliz día Christ jätte ¡Gracias por ver! Luz THE BUB months